Los ores están OP. Cada hora que encuentro en esta aventura tiene la probabilidad de soltar ítems superpoderosos. Así, tendré que conseguir los mejores materiales si quiero tener el mejor equipo. Lo único que importa en esta aventura es conseguir los mejores materiales. Empezaremos con el carbón todo el camino hasta el diamante. Y los del nether, claro. Así que, ¡vamos por madera! Bim, bam, bum, 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 bum. Vale, pues parece que estoy en una isla... Necesito camas. Ahora sí, hay que encontrar carbón. Me dará mis primeros ítems sope y cocinará este cordero. ¿Cucú? Mira lo que hay por aquí. Una cuevita. ¡Oh, hierro! ¡Nice! Ahora el carbón, please. ¡Oh, ahí está! ¡Oh, y hay bastante, eh! Vale, pues ahora queda el carbón y... ¡Bam! ¡Oh, me ha dado una pepita de oro! Claro, ¿por qué no, no? Carbón, oro, ¿por qué no? A ver qué más da. ¡Y bam! ¡Oh, esto no me lo esperaba! Ahora el carbón da comida. ¡Ok! ¡Oh! El carbón me acaba de soltar hierro. Lo que significa que no me hace falta el pico de piedra. Más carbón. ¡Mira, mira, mira lo que me ha dejado el carbón! Pues muy interesante. Sí, señor. ¡Bam! ¡Bum! Tengo pico de hierro minando carbón. ¿Por qué no? ¡Ahora te toca a ti! ¡Bam! ¡Oh! ¡Oh! No me lo creo. Me acaba de soltar un yunque. ¡Pero está chetísimo! ¡Bum! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Un cofre! ¡Cofre de aldeano herrero! ¡Uuuh! ¿Qué tiene esto? Más hierro y pan. ¡Eh! No ha sido muy allá honestamente, pero bueno. Vamos a por más hierro. ¡Oh! También me ha dado oro el hierro ahora. Y otro cofre. El antiguo no ha sido muy bueno, pero... ¡Bum! ¡Oh! Bueno, ok. Doble casco. ¡Qué mala suerte! Pero al menos tengo casco gratis. No me quejo. Y... ¡Bam! Otro cofre. ¡Bum! Más pan. ¿Qué tienen con el pan? ¿Estos herreros no paran de comer pan o qué? Pues no ha estado mal la pequeña sesión de minería, ¿eh? ¡Nada mal! Si el carbón y el hierro me recompensaron tan bien, estaba decidido a encontrar mejores minerales con mejores recompensas todavía. Vale. Pues ahora solo nos haría falta... ¡Uuuu! ¡Oh! ¡Sí! ¡Exacto! Iba a decir encontrar oro, pero aquellos todavía... que se llama raro lápiz. ¡Nice! Vale, vamos a empezar primero con el oro. Despacito. ¡Eso es! Y a ver qué nos deja el oro. ¡Bum! ¡Oh! 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 ¡Nos deja experiencia! ¡Nice! ¡Oh! ¡What! ¡What! ¿Cuánto creeper hay aquí? ¡Vaya fiesta, ¿no? Vamos a arreglar esto rápido antes de tener problemas. ¡Eso es! ¡Bum! ¿Vale? ¿Vale? ¿Ok? Me siento, amiga. Tú estás tranquila, pero... Es que no me fío. ¡Ahora sí! ¡Bum! ¡Uh! ¡Otro cofre! ¡Bum! ¡Uh! ¡Otro cofre! ¡Y pum! ¡Más experiencia! ¡Genial! A ver un momento. Tengo cofres aquí de antes. Y estos nuevos. ¡Oh! ¡Bastión! ¡Es un tesoro de bastión! ¡Bum! ¡Bum! Estos son cofres de herrero. Eh, nada nuevo. Mucho pan. Y ahora, cofre de bastión. ¡Oh! ¡What! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Que me da algo! ¡Ah! Vale. Pues si antes hago de hierro, antes tengo diamante. Y la pechera lo mismo, te digo. Me veo raro, un poco sí. Multicolor. Mira, fíjate, la zona del medio mía es todo diamante. Arriba y abajo hierro. ¡Uh! Y permíteme que me lleve esta nederita. ¡Oh, yes! ¡Oh, la, la! ¡Bien! Eh, ¿dónde estaba? Ahora vamos a por el lápiz... ¡Oh! Lo ha explotado el creeper. ¡Ah! Vale. Veo redstone. Perfecto. Vamos a probarla. Y con suerte hay algo más de lápiz por aquí abajo en algún lado. Vamos a ver... ¡Bum! ¿Qué es eso? ¡Oh! Wait. Fuegos artificiales. Eso significa que puedo conseguir una nitra. ¡Uh! Más redstone. ¡Y peyón! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué me ha dado? ¿Me ha dado algo? ¿Se ha quedado la lava? ¡Maldita sea! ¡Ah! Ahí veo más. Vale. Nice. Vamos. Que haya más que esto, por favor. Que haya más. Ah, me está dando hierro también. Hierro. ¡Qué cutre! Yo no quiero más hierro. Yo quiero cosas OP, por favor. Gracias. ¡Bim! ¡Bam! Está dándome nada bueno. ¡Uh! Hay más. ¡Bim! ¡Oh! ¡Bum! ¡Oh! ¡Oh! No he dicho nada. Lo retiro. Diamante y una perla. Si antes digo, no me está dando nada bueno. ¡Bum! En tu cara. ¡Uh! Cofre nuevo. ¿De qué es? ¡Oh! The stronghold. What? ¡Wei, wei, 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 wei! ¡Bum! ¡Menuda basura! ¡Coco! ¡Encontré más lápiz! Nice. Cuidadito con la lava esta. Que la carga el diablo. A ver si suerte. ¡Bam! ¡Uh! ¡Bam! Ok. Otro más. ¡Bam! Ok. Tres bloques de oro. No voy a ser yo el que se queje. Esto para Nether. Y de hecho, ya que estoy, me estoy dando cuenta que esto también. Mucho mejor. ¡Más lápiz! ¡Bam! ¡Uh! ¿Qué pasa? ¿Sólo deja oro esto o qué? Bueno, no me voy a quejar, pero... ¡Oh! ¡Uh! ¡Wei, wei, 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 wei! No solo deja oro. También deja diamantes. ¡Nice! Y hablando de diamantes, me pregunto qué dejará el diamante. Hay que encontrar. ¡Vamos! Diamantito. ¡Uh! Redstone. Nice, nice. ¡Uh! ¡Uh! Y ¡Uh! ¡Oh! Otro cofre. Me lo quedo. ¡Oh! Hay más. Diamante y diamante. Genial. Vale. ¡Oh! ¡Uh! Un momento. ¿La esmeralda soltará algo también? ¡Bam! ¡Oh! No me lo creo. ¡Un tótem de la inmortalidad! Pues sí, soltaba, sí. La buena esmeralda. Nunca falla. ¡Mira lo que hay ahí! Pero primero este oro. Que ya que está aquí, hay que aprovecharlo. ¡Oh! ¡Wow! ¿En serio? ¡Ay! Acabo de perder algo que creo que era obsidiana, me parece. No me da mucha rabia, pero bueno. Lo suficiente. A ver... ¡Bam! ¡Uh! Más cohetes. ¡Y... ¡Bam! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una manzana dorada! ¡Claro que sí, amigos! ¡Uh! Señor, está usted en una posición muy incómoda. ¿Me va a permitir que yo pase por aquí? ¡Ay, tranquilo, eh! Cuidado aquí. Aquí lava. Tapamos. 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 Que no quiero que me pase como con el oro. ¡Y... ¡Bam! ¡Oh! ¡Oh! Un libro. ¡Ok! ¡Bam! ¡Uh! Otro libro. ¡Ok! Protección nivel mil. ¡Mmm! Eficiencia y un breaking nivel mil. ¡Ok! Y protección nivel mil. Vale. Pues no está nada mal, eh. Voy a esperar a tener todas las armas de diamante. Y entonces los uso. A ver qué me da esto. Eso es, eso es. Dame diamantes. ¡Vamos! Dame diamantes. Por cierto. Que tengo aquí dos cofres del Stronghold. Espérate. ¡Bim, pim! ¡Bum! Este no era el diamante que quería. Pero agradezco el gesto. ¡Y tenemos más diamante! Vamos a ver qué más nos puede ofrecer. ¡Uuuu! 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 ¡Una litra! Sabía yo que podíamos conseguir una litra. Y la hemos conseguido. ¡Bim! Vale. Eh, ¿algo más que nos pueda ofrecer? Otra litra. No, gracias. Ya tengo una. ¡Bum! ¡Bim! ¡Bum! ¡Y ya! ¡Oh! ¡Way! ¿What? ¿Y yo que tenía estos diamantes aquí reservados? Y mira todo lo que me ha tocado. ¿Y qué tengo aquí? Looting mil. ¡Oh! ¡No! Esto se guarda aquí, pero ya. Fuera casco, de diamante. Fuera pantalones, de diamante. Y fuera botas, de diamante. ¿Qué más me ha tocado? Protección mil, mending mil y protección mil. ¡Wow! Pues mira cómo hemos cambiado. ¡Uh! Y más que voy a cambiar ahora. ¡Bum! Y vamos a comenzar con esto, pero ya. A ver. Looting mil, ¿dónde estaba? ¡Oh! Looting mil. Esto es ridículo. ¡Bum! Tengo looting mil en mi espada. ¡Pero eso no es todo! No, no, no. ¡Claro que no! ¡Ah! No, esto no es lo que quería hacer. ¡Vaya! ¡Pero eso no es todo! ¡No, no! ¡Claro que no! ¡Bum! Y este error a la lava. Nadie ha visto eso, ¿de acuerdo? Ok. ¡Así de fácil! ¿Tú no tienes una? De hecho, ya que estoy, me hace también el pico de diamante. ¡Bum! Y voy a ponerle... ¡Eh! Ahí está. Eficiencia y unbreaking nivel mil. ¡Claro que sí! ¡Bum! ¿Vamos a probarlo ligeramente? Sí. Buena eficiencia y buen unbreaking. Los hombres del mundo me habían proporcionado una equipación totalmente OP. Pero todavía falta el Nether. ¿Qué cosas locas encontraré allí? ¡Bum! Estoy aquí. ¡Oh! Allí a lo lejos veo un bosquete Enderman. ¡Míralo! Ahí está. ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Vamos allá! ¡Suave! ¡Suave el aterrizaje! ¡Ahí está! ¡Endermans! De hecho, Enderman, porque con uno me vale. ¿Dónde estás? ¡Oh! Ahí está. ¡Hola, amiguete! ¡Bum! 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 ¡Sabum! ¡Sabá! ¡Oh! 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 Tengo tres stacks. Ok, no he dicho nada. Vale. Pues verlas resueltas. ¡Oh! Veo algo. Veo una cosa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! Vaya leche. Veo algo que tengo que probar. Y es... ¿Dónde lo he visto? ¡Uh! Oro del Nether. Si todo lo de arriba me deja cosas, supongo que esto también, ¿no? ¡Pum! ¡Uh! ¡Pum! 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 ¡Dame, dame! ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿Un cofre de...? ¡Cofre de bastión! ¡Un momento! ¡Vamos a probar esto! ¡Oh! ¡Un breaking 1! Este no lo quiero, gracias. No quiero el hierro, pero el casco un breaking 1, sí. Este no tiene nada. Pues me llevo este. ¿Por qué no? Muy interesante, ¿eh? Hay más oro aquí. Allí veo. Allí veo más. ¡Pum! ¡Pum! Vale. ¿Dónde había más oro? Allí... Y aquí arriba seguro. ¡Pum! Tenemos oro. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uh! El buen oro. Y el buen cofre de bastión. A ver si en este tengo mejor suerte. ¡Bum! Veo. ¡Uh! La tuve. Sí, señor. ¡Uh! La megatube. Este no hace falta. Pero lo demás sí. ¡Bum! 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 ¡Y! ¡Bum! Pico de nederita con tres encantamientos nivel 1000. ¡Por supuesto que sí! ¡Claro que sí, hombre! Más oro. ¡Bum! 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 ¡Uh! ¿Blast Protection? ¿Las que tengo que tenían? ¡Oh, Protección 1000! Vuelve al cofre, amigo. Lo siento. ¡Uh! Dame más nederita. ¡Uh! Dame manzana encantada. Pues me voy a poner, por ejemplo, el casco de nederita. ¡Perfecto! ¡Oh! Ahí está la fortaleza. ¡Ya la veo! Cuidadito el aterrizaje. ¡A ver! ¡Bum! Estamos aquí. ¡Uh! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Mágico! ¡Mágico! ¡Oh! ¡Relax, amigo! ¡Relax! ¡No! ¡No! ¡Contigo no va la cosa! ¡Uh! Que hay mucho bicho, ¿eh? A ver, solo le dito uno de estos. ¿Vale? Nos comportamos. Eso es todo. Y ahora nada más me acerco y hago pim, pum y tengo los plays. ¡Oh! ¡Oh! Hay un montón. ¡Socorro! ¡Oh! Espérate. Pero yo porque he tirado el cubo. Vuelve por el cubo. Quita, 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 quita. Cubo, please. Fuera. Ahí está. ¡Tengo mi cubo! ¡Vámonos de aquí! ¡Uh! Madre mía. La que me ha caído en un rato. Pero mira esto. Un stack entero. ¡Bum! Con eso me vale. ¡Bim! ¡Bam! ¡Bum! Y estamos listos. A buscar al dragón. ¡Wait! Un momento. Antes del dragón, esto no lo he probado. Y esto es un ore como todos los demás. A ver. ¡Uh! ¡Espera! ¡Oh! ¿Hast? Invisibilidad. ¡Oh! ¡Velocidad 5! Esta sí me la llevo. ¿Hay otra? ¡Ajá! Tengo dos. Con todos los materiales conseguidos y unos ítems súper poderosos, nos enfrentaremos al dragón cara a cara. Desde el aire. ¡Oh! Lo encontré. Vamos abajo. ¡Oh! Aquí estoy. Hola, amiga. Llegamos. ¡Bum! ¡Bam! ¡Uh! Efectivamente. Llegamos. ¡Oh! ¡Su madre! ¡Oh! ¡Lo he encontrado! ¡Oh! ¡What! ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esta fiesta? ¿Pero cuánto bicho hay aquí? Todo fuera. Ya me ayudan los creepers. ¡Estáos quietos! ¡Estáos quietos! ¡Pesaos! Bueno, el otro. El que faltaba, el arquero. Fantasma. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Lo que aguantan! ¡Muere ya, pesado! Bueno, pues lo hemos encontrado. Un poco raro, del lateral. Pero estamos aquí. ¡Pup! Tú fuera y tiene un ojo. Genial. ¡Wow! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Tranquilos! ¿Qué hacéis empujándome a la lava? ¡Y vamos allá! ¡Bum! Aquí estoy una vez más. ¡Uh! ¡Mira qué bien! De hecho, puedo volar directamente. ¡Fantástico! ¡Hola, amiga! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me alegro porque he vuelto. Soy yo, el pesado de siempre, sí. El que no te deja tranquila. Ese mismo. Y he venido de nuevo a romperte estos cristales. ¡Lo siento! Así soy yo. ¡Un rebelde! ¡Bum! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué me está pegando? ¿Pero por qué me golpeas, dragona? ¿No ves que puedo volar? ¡Ah! Llegué. Nice. ¡Uh, uh! Por poco, pero llegué. ¡Cobi! ¡Cobi! ¡Uh! Lo siento. T2 sin querer. ¡Vamos para allá! ¡Aterritaje! ¡Cuidado, cuidado! ¡Y! ¡Qué delicado! ¡Bum! ¡Ja! Vamos a ver si soy capaz de... ¡Cobi! ¡Bum! ¡Perfecto! Y creo que me queda solo aquel. Pues vamos allá. Aterrizando justo en la cima. ¡Oh, wow! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Au! ¿Qué acaba de pasar? ¡Y! ¡Peyo! ¡Y! ¡Peyo! Ahora sí creo que es el último cristal. Sí, sí. Lo siento, amiga. Se te acabó la broma. Y además yo también puedo volar. De hecho voy a probar una cosa. Un momento. ¡Bum! Tenía por aquí unas pociones. Efectivamente. ¡Uh! ¡Refrescante! ¡Ah! ¡Uh! ¡Cómo ando! ¡Uh! ¡Mírame! ¡Mírame cómo voy! Voy a tomar la manzana esta que me está presidiendo un enderman. ¡Cometela ya! ¡Vamos! ¿Y tú qué quieres? ¡Vaya! ¡Bah! ¡Salud! ¡Eso es! En eso te reduzco. Vale. Pues ya está bajando la dragona. Madre mía. Voy a un fire. Voy rapidísimo. Esto no es normal. No me ves. No me ves. No puedes verme. Pero yo a ti sí. ¡Bum! ¡Ya! Toma mi masaje. Venga. Madre mía. La idea que la estoy quitando. Hasta luego. Buen viaje. Pero adivina qué. Yo también puedo viajar contigo. ¡Rápido! Esto es increíble. ¡Uf! ¡Vamos! ¡Ahí está! De nuevo. Bajo la yugular. En la mandíbula. ¡Ah! No me hagas esto. ¿Por qué me expulsas? Si yo soy un dragón como tú. Volando aquí. Oye, es divertido esto. Ahora te entiendo por lo que tardas tanto en bajar a veces. Estás aquí tranquilamente. No pasa nada. Yo tampoco tengo prisa hoy. ¿Ves? Podemos volar juntos. En paz y armonía. Ven, tira. No te creas. Tengo un arco. ¡Bum! ¿Qué? ¡Oh! Ahí viene. Ahí viene. Va a bajar, ¿eh? ¡Uh! Desde arriba. ¡Ataque aéreo! ¡Oh! ¡Y vamos a acabar el trabajo con estos últimos golpes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Si me ha quedado nada, ¿eh? Un clásico. Siempre igual. ¡Oh, espera! Y se me olvidaba esto. Que también tengo un totem de la inmortalidad. Espérate. Sí, sí, señorita. Lo tengo todo. Vuelo, soy rápido, inmortal y tengo espadachetas. Pero tú eres un dragón. Si lo piensas, estamos en paz. ¡Uh! Ahí baja. Nice. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ahí está! Un dragón más. Y este totem ni lo quiero. Nos sobra, la verdad. Es abusar, sinceramente. ¡Ahí está! Nuestra experiencia. Único copo en esta ocasión. ¡Pring! ¡Toma niveles! Bueno, pues no está mal, ¿eh? Esto de volar, correr y tal. Me podría acostumbrar a ello, la verdad. Puedes decir... Hola, amigo. Sí, ven a por mí. Ven, ven, ven. ¡Que no! ¡Que no me pillas! ¡Hasta luego, Pringao! Y luego dices... ¡Ay! ¡Ay, que me canso que sí me pilla! ¡Que no! ¡Hasta luego! Madre mía. Vaya losers. Bueno, pues ahí está. Una vez más. Me voy al infinito. ¡Vámonos! Estoy alto, ¿eh? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. ¡Ah! Ok.